¿Qué es la quemadura? En términos de manejo, es un reto para todos, el ponernos de acuerdo, el sentarnos en la misma mesa y saber que hemos tenido grandes avances para la sobrevivencia de grandes quemaduras. El trasplante de piel de cadáver para cubrir grandes quemaduras ha probado ser exitoso de manera temporal para cubrir esa parte de piel en lo que le podemos recolocar la parte del propio paciente. Y sería muy importante podernos sentar con el INCOR, las academias, las unidades de quemado, la sociedad civil, para buscar una solución y tener un Banco Nacional de piel para la República Dominicana que pueda ayudarnos a ese grupo de hombres y mujeres que trabajan en el día a día en el manejo de pacientes quemados. Muchas gracias. 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 Gracias.